Hola que tal, sean bienvenidos a Dibujo Oscar, el día de hoy vamos a dibujar a Lady Shanice, espero que les guste el video. Como verán este dibujo ya estaba hecho, lo único que haré es modificar los ojos, se preguntarán por qué ya estaba hecho el dibujo y es porque antes de empezar el canal la intención era realizar este dibujo, pero como no tenía forma de grabarlo no pude lograrlo. Y ahora vamos a ver el resultado de este dibujo, Lady Shanice es una luchadora profesional mexicana enmascarada, actualmente trabaja en lucha libre AAA, ella hizo su debut bajo el nombre de Sexy Lady, en donde tuvo una racha de derrotas consecutivas, poco después en el año 2015 Lady cambió su nombre a Lady Shanice. El 1 de octubre en Héroes Inmortales 11, Shanice derrotó a Ayako Hamada, ganando el vacante campeonato Reina de Reinas de AAA por primera vez. El 25 de agosto del 2018, en Triplemanía 26, logró derrotar a Fabi Apache, ganando su cabellera y consolidándose entre las mejores al obtener ese importante triunfo. Shanice logró derrotar a Fabi Apache, La Hiedra y a Scarlett, ganando el campeonato Reina de Reinas de AAA por segunda vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!